NOMOSKAR SUBO SONTA 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 NOMOSKAR SUBO NOMOSKAR SUBO SONTA NOMOSKAR SUBO SONTA NOMOSKAR SUBO 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 Gracias por ver el video. Pero no hay problema en este lugar, no hay problema. En ese lugar no hay problema. No hay ni razón. Pero así, dice su nombre y no hay, dice su nombre. El hombre dice que está bien, está bien, está bien, está bien. Las decisiones y las decisiones son muy bien. Eso es lo que. El ayúdrá, el ayúdrá y el ayúdrá más vientre de la gente. Hemos de ser mejor de todos. ¿Después, tu eres tan Aragón de Justus Ganguly, de la inglés? No, por lo que el papá sea muy bueno y nos interesa, es un poco de desgracia. Mi corazón, me ha dicho esto. Pero como yo dije, me decía este acto que tenía como acto, en el año pasado, propio acto me dijo que tu di cuenta de un acto de ticket. Pero, pero me digo que solo es súper vital, es que el perecho en cuanto a la gente, tal vez más, es más difícil que se quede la gente, pero a pesar de la gente lo que hay, Es un momento, primero que yo me he dicho, los tres los identificadores para llevar Además La verdad, eso es que los prépos modos por la llamada de Karanumltra en Polar, es un crédito a país que ahí se traten sobre el bumbio general cuando estamos. Hay que pasarles con todas las tasas ur başladas, ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que hicimos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.